Les habla Pierre García, director general encargado de Prosperidad Social, con buenas noticias para nuestros beneficiarios de Familias en Acción. El gobierno, el presidente Duque, ha dispuesto de 106 mil millones de pesos para que demos inicio al segundo ciclo de pagos de Familias en Acción. A partir del 5 de mayo y hasta el 24 de mayo próximo, 626 mil hogares beneficiarios de Familias en Acción en todo el país podrán cobrar este ciclo. En este segundo ciclo de pagos de Familias en Acción entregaremos el beneficio a los hogares con niños menores de 6 años por concepto de salud y a los hogares con niños, niñas y adolescentes que cursan en colegios de calendario B. Invitamos a los titulares del programa Familias en Acción a que consulten nuestras páginas de información como prosperidadsocial.gov.co, el canal de atención al ciudadano, las líneas de atención al ciudadano y nuestras redes sociales donde encontrarán toda la información oportuna sobre los operadores de pago, las fechas exactas y puedan verificar quiénes de los hogares pueden cobrar el incentivo en este segundo ciclo de pagos. Recordamos, entre el 5 de mayo y el 24 de mayo, 600 mil hogares podrán beneficiarse de este segundo ciclo de pagos.